Oye Omar, ¿ya viste esta tarjeta de crédito que ofrecen aquí en el Costco? ¿Será buena? Yo llevo usándola como dos años y me han repulsado bastante dinero gracias a que pago todos mis gastos con esa tarjeta. Concretamente me dan el 2% de todo lo que gasto en cualquier lugar y si la uso en Costco, ahí me dan el 3% de recompensas en efectivo. Por ejemplo, si en un mes gasto 10 mil pesos fuera de Costco en cualquier otra tienda, voy a recibir de recompensas 200 pesos, que en un año van a ser 2 mil 400 pesos. La anualidad de la tarjeta de crédito de Costco es de 522 pesos ya con el IVA, por lo que si estoy ganando 2 mil 400, me sobra para pagar la anualidad. Lo mejor de todo es que ni siquiera necesitas tener la membresía de Costco o comprar en su tienda para poder tener esta tarjeta de crédito. Ah, fíjate, pues yo gasto más o menos lo mismo, pero en mi banco nada más me dieron estos vasos. Yo creo que prefiero los 2 mil pesos y estoy por hacer un gasto fuerte, por lo que voy a aprovechar la tarjeta para tener todavía más recompensas. ¿Pero dónde aprendiste todo esto? Pues porque sigo a ahumar educación financiera.